Hemos platicado algunas cosas sobre geopolítica y bueno, nosotros no nos dedicamos al tema internacional, no somos internacionalistas, pero sucedieron algunas cosas que es importante que sí llamemos la atención a todos ustedes para que estemos muy pendientes de estas cuestiones que han ocurrido y que pues a modo de llamarle sincronicidad, pues se sucedieron. ¿Qué pasó apenas en estos días? El 19 de diciembre, en un atentado, en una galería de arte en Turquía, es asesinado el embajador ruso que se encontraba ahí. Brutalmente, por la espalda, a tiros. No fue uno, fueron muchos. Y además el tipo que hace estos disparos grita Allah Akbar y bueno, todas estas ondas para que se vea que es una onda del terrorismo y bla, bla, bla. Miren, cuando hablamos de pronto de lo que está pasando en Siria, que el tema de esto es Siria, tendremos que platicar que hay cuatro naciones que están tratando de resolver el asunto de Siria, independientemente de que es Siria, está Rusia, está Irán, está Irak también y también está Turquía, por supuesto. Bien, se tiene que arreglar la situación de Siria, porque Siria ha tenido una intromisión de parte del Mossad y de la CIA a través de lo que se llama ejército islámico o ISIS. La OTAN también ha estado mandando asesores para estos terroristas que son mercenarios. Muy bien, lo que pasa ahí es que quieren desestabilizar el gobierno de Assad para que él se vaya, porque ellos quieren hacer en Siria lo que hacen en muchos otros países. Como lo hicieron en Irak, entraron, destruyen no solamente la cultura porque quieren hacer creer que la cultura más importante y legendaria del mundo pues es la sionista y entonces tienen que ir destruyendo todo lo que sea de otras culturas para que evidentemente pues tengan más fortaleza que en un futuro próximo o lejano la idea de este dios medio extraordinariamente asesino del sionismo. Pero, ¿qué tenemos que entender en el caso de Siria? Hay esos intereses y entonces aparece ISIS y entonces hay unos rebeldes que están contra Assad, que son como moderados y que son buenos, porque Assad es muy malo, güey, es muy malo. Así también decían, se acuerdan de Saddam Hussein, de Gaddafi, de Noriega en Panamá. Todo mundo que sea enemigo de Estados Unidos son bien malos, son putos, drogadictos, terribles. Los únicos buenos son los gringos. Ok, bueno, por supuesto que Israel también es bueno, aunque tiene ojivas nucleares en Medio Oriente y los demás no tienen ese derecho. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que cuando empieza todo este ataque brutal, que ya es el sur de la gran Rusia, pues Rusia dice, oye, ya están como que acercándote a mí, ya están viniendo para acá. Y entonces Rusia decide intervenir en Siria. Obviamente, pues va de la mano de Estados Unidos también, que está encabezando algo contra el terrorismo. Lo que descubre Rusia es sensacional. Rusia de pronto empieza a ver objetivos que tiene que empezar a bombardear, los bombardea. ¿Y a quiénes creen que mata? ¿A pura gente de ISIS? Pues no. También mata a agentes de Israel, de Estados Unidos y de la OTAN. Y no dicen nada. Porque saben que el ser exhibidos en todo el mundo representaría la caída de toda esa farsa, que es lo que está pasando en Medio Oriente en general, en Siria en particular. Entonces, este día en que matan al embajador ruso en Turquía, suceden dos cosas que tendríamos que poner en sincronicidad interesante. Una, ese día se ratifica el triunfo de Trump en Estados Unidos. Ya, él es presidente electo. Y raramente, extrañamente, en Berlín hay un atentado de camiones contra un bazar navideño. Y dicen que es un ataque terrorista también. Ok, qué extraña coincidencia sucedió. ¿Qué mensaje están queriendo hacernos ver? No lo sabemos. Esto no es un asunto de conspiracionismo. Este es un asunto real. Hay una gran batalla por destruir Medio Oriente. Ya lo hicieron los ingleses y los ganadores de las guerras. Dividieron todos esos países como se les hinchó la gana. No existían esos países así a finales del siglo XIX. Los dividieron como quisieron. Los ingleses fueron los que llegaron a implementar terrorismo para hacerse ver como que ellos eran los buenos. Ellos dejaron una gran escuela de terrorismo que ahora también se les está revirtiendo. Pero que ellos mismos siguen propagando a través de sus mercenarios que hoy se llaman ISIS. Así que cuando voltees a ver a Siria y te diga alguien que están matando al embajador ruso y que el asesino grita Allah Akbar esto va por Alepo. Bueno, si el que liberó a Alepo es el ejército sirio junto con el ruso. Entonces si es una venganza por la liberación de Alepo. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? La bucle. Piénsale. Vamos a empezar a entrar en geopolítica en el hijo del rayo. Y por ahí te adelantamos una tareita que te vamos a dejar. Tú has oído hablar de los dictadores, ¿no? Muchos hablan de los dictadores. ¿Qué es un dictador? El que se mantiene mucho tiempo en el poder. El que impone todo lo que dice. ¿Qué será? ¿Tú qué piensas que sea? Y entonces hablaremos de las dictaduras que tendríamos enfrente. Que son dos particularmente interesantes en estas fechas. La reelección de Angela Merkel en Alemania por cuarta vez. Y la reelección de Evo Morales por cuarta vez en Bolivia. ¿Cuál de los dos es el dictador? ¿Cuál de los dos es el bueno? ¿Cuál de los dos es el malo? Y en el hijo del rayo te la dejamos de tarea. ¡Gracias!